Rendir por asfixia a un pueblo es objetivo del bloqueo a Cuba. Los efectos negativos del brutal cerco impactan en lo político, cultural y económico. Es el caso de los trabajadores de la UEB, fábrica de tabacos de consumo nacional, Paquito Rosales Benítez de Manzanillo. Fundamentalmente ha sido o ha incidido en nuestro centro en el no cumplimiento de lo que estaba planificado en el suministro de combustible y también en el caso de la energía. Nosotros el combustible, para poner un ejemplo, en este mes nos ha afectado, solamente nos han servido el 18%. Hemos podido contar con el 18% del combustible físico para el plan del mes de octubre. Y en el caso de la energía, hemos contado con el 48%. El centro Fabril Manzanillero y sus 175 trabajadores se imponen a la situación económica y aportan con sus producciones de tabaco torcido y despalillo valores que sobrepasan los 26 millones de pesos al cierre de octubre. Ellos producen para el consumo nacional en dos vitolas, brevas y cremas. Para ello, han adoptado diversas estrategias. Algunas estrategias que han estado motivadas fundamentalmente en el trabajo de algunos compañeros fuera de los días normales de trabajo. Se ha trabajado sábado, se ha trabajado domingo. Y también algunos compañeros que se han destacado en la producción. Ha habido un esfuerzo colectivo, pero hay otros que se han destacado un poco más también en la producción, que eso ha incidido, que nosotros con cierre de octubre hayamos podido cumplir las unidades físicas de este taller al 100.6%. Bueno, a pesar del bloqueo que nos tiene Estados Unidos a nuestro país, con falta de combustible, nuestro colectivo laboral está comprometido y estamos dispuestos a cumplir el plan económico después del año. Con bloqueo y sin bloqueo, pero lo cumplimos. Las medidas adoptadas y la voluntad del colectivo de la OEB, Fábrica de Tabacos de Consumo Nacional Paquito Rosales Benítez, permitirán sobrepasar los 32 millones de pesos al cierre del año. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.